Las noticias de la educación en Panamá. Buenas noches, el profesor Henry Barrera del directorio de Panamá Norte, Centro, San Miguelito y Panamá Este. A esta hora de la noche, casi 8 de la noche, salimos nosotros del Ministerio Público para interponer, para interponer la demanda contra los señores Víctor Pimentel y Carlos Varela por propiciar la estafa de engaño que se dio de los fondos agropecuarios de nuestro colegio. En este momento, aquí tenemos copia de dicha demanda y esperamos que la justicia se pronuncie y haga su papel, su labor en lo que es la investigación y de esta manera que se protejan los fondos públicos de nuestros estudiantes. La Asociación de Educadores Veragüenses nuevamente haciendo alarde de lo que es la lucha en todos los ámbitos, esta vez en el tema legal. Por esto es que nuestra organización hoy recibe los ataques de diferentes partes, incluyendo la parte política, contra la compañera profesora Yadira Pino y Juan José de la Alastra. Denunciamos y de cualquier punto de vista no dejaremos que esto quede impune esta estafa que se ha dado con los fondos del IPT México-Panamá y que debe sentar un precedente, un momento ejemplarizante para todos los directores, llámese directores regionales o directores de escuelas, que sepan que siempre va a haber una organización pendiente y lista para dar los pasos que sean necesarios para que se cumpla la ley. Quien no se atreve a luchar, no merece educar. Ahora, recordemos que esto ha sido gracias a la lucha de la comunidad educativa del IPT México-Panamá en la calle, no ha sido un regalo. Es la exigencia de la comunidad educativa que estuvo 12 días de huelga de paralización pidiendo la separación del profesor Víctor Pimentel y Luis Carlos Varela porque no cumplieron los procedimientos administrativos en el manejo de los fondos públicos, lo que está establecido en el decreto 520 de los manejos de los fondos adorpecuarios. Fueron 12 días intensos de huelga, de cierre de calle y que no puede quedar impune y seguimos exigiendo que se cumpla la norma y la ley. Es lo que pedimos fuera la corrupción de los estados públicos, sobre todo de los colegios de nuestros estudiantes.